Tiene pintaza brutal. Primer gameplay como tal que vemos del nuevo Like a Dragon Infinite World, Like a Dragon 8. Fecha de lanzamiento 26 de enero de 2024. ¿Cómo trabaja esta gente de Ryoga Gotoku? No tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. En noviembre vamos a tener Like a Dragon Gaiden, el spin-off, que te va a contar la historia entre el Yakuza 6 y este nuevo y todo lo que pasa durante el Like a Dragon 7. Y a los dos meses tenemos el Like a Dragon 8. En los próximos cuatro meses vamos a tener dos Yakuza, uno spin-off y el otro el numerado de la franquicia. No tiene ningún sentido. Cinco minutazos de gameplay. Vamos allá. Todavía no lo he visto, ¿eh? Like a Dragon is going places. Bask in the tropical sun, take in the ocean breeze, and join Ichiban as he explores paradise on a mission to find his mother. Hostia, en una misión para encontrar a su madre, loco. Wow. Es que tenemos zonas nuevas, tío. Hostia, clima dinámico, con lluvia y todo, tío. La aventura más grande de la historia de Yakuza. Sistema de combate, ¿eh? Es brillante este sistema de combate, ¿eh? Y tenemos a Kiryu-chan. Y fijaos los personajes que seguimos teniendo, ¿eh? Seguimos jugando con los anteriores, tío. ¡Wow! Hostia, y es que vamos a tener mucho contenido en Hawái, ¿eh? No, 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 no. ¡Hama de casa! ¡Sujimancer! ¡Hostia, tú! Con los sujimones. O sea, que vamos a seguir teniendo sujimones, tío. ¡Halo, Bruce Lee! Seguimos teniendo... ¡Seguimos teniendo las invocaciones! Esto es brillante. ¡Hostia, tú! ¡Hombre, la típica langosta legendaria! Mucha misión chorra, como estamos viendo. Muy bien. Un Yakuza tiene que tenerla. Vale, vas a poder ir con los amigos a hacer... parafernalia de esta. Fíjate el equipo que tenemos, ¿eh? Seguimos teniendo personajes de la anterior. Minijuegos. Mira, ahora en vez de recoger basura, como en la anterior, vamos recogiendo hamburguesas, tío. ¿A lo crazy taxi? Sí, señor. Sí, señor. ¡Batallas de sujimones! Sí, sí, le puedes subir habilidades y todo. Muy loco todo, tío. Vaya tela, aplicaciones paligares y todo. O sea, demencial. Vaya tela. Es que estos juegos están muy locos, tío. Karaoke, no puede faltar. ¡Hostia, que le has metido físicas a los pechos, tú! Lo que le hacía falta ya al juego. ¡Oh, yeah! ¡Hostia! El Fisherman Tales este, macho. El Fisherman Bait se llamaba, ¿no? ¡Qué loco, tío! Que le has metido como minijuego el Fisherman Bait también. ¡Oh, yeah! Esto es cine, amigos. Esto es cine. Esto es cine, tío. Esto es cine, 26 de enero. No, 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 no.